Muy buenas a todos, yo soy Alen Mizuke y les traigo un nuevo episodio del canal de Pokémon Blasphore. La vez pasada nos habíamos quedado con nuestros Pokémon, ya habíamos atrapado a nuestro tercer miembro. Así que estamos aquí en el centro Pokémon, curándonos. Lo que vamos a hacer ahora es entrenar, porque voy a enfrentar a Gary. Igual no ocupo entrenar necesariamente, porque ya los demás están a nivel alto. Igual no es que Persephone no lo sepa, pero es que la quiero usar, eh, la verdad. Lo vas a poner en... Vamos a cambiar de lugar. Sí, por el momento no va a luchar. Pero va a ser acto de presencia. Y como quiera, el repartir la experiencia de aquí es activado, así que no es necesario que haga acto de presencia, pero la costumbre, la verdad. Quien haya jugado a la tercera generación entiende por qué un Pokémon tiene que ser acto de presencia. Muy bien. Vamos a volver a ver aquí. Que por cierto, lo de Trippie, créanme que ya lo arreglé. Encontré unos muy baratos de 50 pesos. Aquí viene la pantalla. Hey, hablen. De la liga, que si pienso ir a la liga, que probablemente no me dejen entrar porque no tengo ninguna medalla, que el guardia lo sacó a él, no sé, qué cosas me estoy diciendo. Bueno, sí sé, tengo una noción porque sé inglés, pero no... Como que a esta hora no te dan ganas de traducir. Pero quien ya conoce la historia sabe que te está diciendo que no la dejaron entrar. Y de hecho es porque no hemos avanzado nada en la historia. Literal. Pichito. Persejo. ¿Qué vas a hacer? Nos vamos a ir. ¿Por qué? Porque esta cosa me gana. Igual a lo mejor van a escuchar un poco de aire porque traigo el abanico prendido. ¿Qué es eso? ¿Por qué me hizo...? Ay, me caigo de cuando me hace tanto daño. En serio, ataque de ala a estos niveles. Cuidado, se ha usado sopunífero mínimo. Bueno, aquí dando ataques críticos así al azar. Vamos, Persephone. Sí, lo voy a tener que dormir porque es la única estrategia que me cae. Porque la idea era que usara nido harina. Porque nido harina no se iba a afectar, pero me lo mataron. A lo mejor yo no calcule bien. A lo mejor pensé que iba a resistir los de Philbit. Pero se me olvidó que aquí ya la dificultad está aumentada. Bueno, ya ganamos una batalla para variar porque hemos tenido una racha perdedora. No les voy a mentir. Sí me daban ganas de repetir la batalla. Porque dije, cuando vi que Nidorina, Nidoran cayó, dije, no, ya valió, ya valió. Pero no. De hecho, dudaba de que Persephone pudiera hacer algo porque... Yo dije, va a sacar agua, va a ser, y me puede ser flacaje, me puede ser, este, la tribo cepa. Y como es nivel 10, no lo va a aguantar, aunque sea tipo planta. Yo ya tenía varios escenarios en mi cabeza. Y luego voy a sacar agua torte, me va a ser drenadora, me va a ser somnifroga. Y aparte, yo ya me miraba perdiendo. Y luego voy a sacar agua, me va a tirar agua, me va a tirar agua. Yo solo me pego contra las paredes. Ah, si, les estaba diciendo del tripié que conseguí. Bueno, no conseguí, sino que ya sube bien de mi intermedia y hay unos muy baratos, muy económicos. Yo creo que sí me van a funcionar para grabar. Lo que me preocupa es que no pueda grabar así volteado. O sea, con la cámara... O sea, con la cámara del teléfono. Es que bueno, mi cámara tiene cámara frontal y la cámara de la parte de la trasera. Entonces eso es lo que me da pendiente. Pero como quiera lo voy a preguntar si se puede grabar. Si se puede, pues yo digo que sí. Porque el tripié tiene como que descubierto la parte de atrás. Nada más tiene donde agarra el celular. Y yo creo que Chancy se pueda. Además es un mini tripié. Si puedo, luego les hago un unboxing o... O ver si les puedo subir un video cortito con la imagen de cómo es el tripié que pienso comprar. Si lo puedo conseguir en azul porque solo lo vi en rojo. Igual el color no importa. De hecho estaría bien porque ya podría jugar batallas online sin tener que esperar a ganar la batalla o perderla para hacer video y grabarlo. No sé si. Vamos. Lo voy grabando porque... A ver, se va a descargar mi mochila. Bueno, las tengo 3. No se las compre más. O sea, no está todavía. Vamos empezando, de hecho se han dado cuenta de la inflación que hay en Pokémon, las cosas son muy caras, 200 dólares, un Pokémon, un Pokémon, un Pokémon, un Pokémon, un Pokémon, un Pokémon, un Pokémon. Caminando voy, caminando voy por la Ruta 32, que buenos Pokémones, unos que no sé qué, y otros dominadores. Ok, Chikapril, Atrial, Chiklipoff, Chiklipoff. Como que no afecta porque no había usado ningún ataque, o sea, X. Yo sé que no vuelvo a entrenar a Persephone, porque Brook es el tipo Roca, y ya llevo un tipo Agua. Y Nidoran, digo Nidoran con ataques de tipo, con tipo, ¿cómo se llama? Bueno, llevo a Kaiser, pues tipo Agua Persephone, tipo planta, y Demeter, que le voy a poner así a Nidoran con devoluciones, si es que llego primero a Pueblo Lavanda. Yo creo que lo más probable es que sea Nidoran antes de que llegue a Pueblo Lavanda, donde le pueden cambiar el nombre. Tiene ataques de tipo Lucha. Así que, que ustedes digan, Uy, Nidoran tipo planta, pues como que no, ¿verdad? Y como Giklipoff es tipo Ara. Que por cierto, no les comenté, pero hace poco estuve vaciando el teléfono, tengo muchas imágenes que uso para dibujar, y algunas son de Pokémon, otras son de Anime, otras son nada más de Tumblr, sacadas, porque se me hacen muy bonitas. Y las dibujo, pero ya tenía el celular lleno de muchos que no estaba dibujando, y algunas las borré, otras las paso a la computadora, porque unas las tengo en un boceto, entonces no las termino. Y pues, a lo mejor, Chance, con el tiempo, un día les subo un video mío dibujando, aunque creo que será muy largo. Giklipoff duerme como un tronco. Canto, pero fallo. Agustino. La misma experiencia decía bueno. Nada más porque, en la pared no parece... Bueno, por ejemplo, acabo atraparon entonces y que hagas autodependencia. Que participe en este capítulo. Uy, no aguantan esa cosa. No recuerdo si Audino es tipo Hada o solo cuando Mega Evolución es tipo Hada. Es que hay Pokémon que yo siento que si ameritan el tipo Hada y no se lo dieron y hay otros que no y se lo tienen y me confunde mucho. Ahorita me voy a dar cuenta. Creo que si es tipo Hada porque si el tipo Lucha no lo hace efectivo es tipo Hada. Si el veneno le hace super efectivo es tipo Hada. Ok ya se envenenó solo. Osea igual le hace daño neutral no se que sea. Bueno al menos no se como Folagor que dice que Meloeta es tipo Hada. Persephone subió al nivel 11. Uy que va a evolucionar. Subió al nivel 16. Defensa. Si se dan cuenta tiene mas defensa. Pero no es que ustedes digan uy. De hecho me sorprende que tenga mas defensa especial que defensa autística. Teniendo en cuenta que es tipo veneno. No se que dijo pero dijo que era difícil encontrar algo. Ese momento en el que te sientes como un padre al ver crecer a tus hijos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nidoran está evolucionando. Crescen tan rápido. Felita se me. Que Nidoran ha evolucionado a una nidoina. Le voy a dar una poción a Persephone. Y bueno. Ahorita les voy a explicar por qué. Se viene algo. Yo se que ustedes piensan que aquí no está difícil el juego. Muchos a lo mejor no lo ven difícil. Lo ven como otro juego X. Pero ahorita van a ver lo que va a pasar. Esa si lo voy a adelantar porque es lo mismo de siempre. Ahorita que llegamos al bosque verde. A lo mejor no es la gran cosa. Es a lo mejor creo que medio escalón de dificultad más. Pero pues. No es que el juego esté. Uh, regalado. No, ¿verdad? O igual yo mis pokemones son muy. No son los mejores también. Apso. Aquí si nos vamos a ir corriendo tú y yo. Porque no vamos a hacerle nada a Apso. Y lo bueno es que ella acaba de evolucionar. Regresa Persephone. Vamos Midorina. Danza espada. Danza espada. Me da miedo. Me da miedo este ataque la verdad. Me da miedo este ataque la verdad. Esa es que hay que hacer. Y luego atacar. Si, no me vieron pero me quedé con cara de atónito. Bueno, al menos lo vencimos Critico, no era necesario, pero gracias Kaiser Nivel 12 Kaiser Nivel 20 Giro rápido Si, vamos a aprenderlo porque luego me sabes Entrenador, así si lo Yo creo que por Por látigo Porque no lo estamos usando Todavía refugio, pero Pancha Pancha A mí me gusta Pancha, pero no me gusta su evolución Bueno, sí, pero creo que lo que no me gusta Esos son sus tipos, te hubiera sido siniestro puro si me lo quedas Detección Igual, fíjense que ahora estoy grabando más temprano Son las 10 10.57 No, la verdad no es una batalla tan rosa No, la verdad no es una batalla tan rosa No, la verdad no es una batalla tan rosa Mantén el ojo en ello O en eso, no sé No, no entiendo de qué me están hablando Nos vamos al centro de Pokémon Ya se me cansó Ya se me cansó la mano Ya se me durmió Ya no la siento La verdad no me iba a dar a dormir Porque acabo de hacer ejercicio Pero dije, no Ya no lo grabé el viernes Porque comí Es que el viernes sí lo iba a grabar Pero como comí muy pesado Hagan de cuenta que como me entró mucha subnolencia Y dije, no, ya no me dan ganas de grabar Yo nada más voy a estar callado Y creo que lo bueno de esto es que Como que aprendes a hablar solo O aprendes a hablar con una cámara Pero pues si vas a estar adormilado Como que no tiene caso De por sí casi no hablo Y cuando hablo son puras sonterías La verdad yo siento que hablo muy rápido Si sienten que hablo muy rápido Díganmelo y trate de hacerlo más pausado Caminando voy, caminando por la vuelta 32 Caminando voy, caminando Por la ruta 32 Creo que puedo retarlos A ver No me acuerdo en qué hack Bueno luego les traigo el hack run Donde creo que los hablas y los retras Pero creo que es otro No me acuerdo en qué hack run Cambié de mano eh Bosque verde, bosque virilio Vine con unos amigos a trabajar un poco más de insectos Y no sé qué otras cosas Aquí creo que me tienen que dar un antídoto eh Bueno no me lo da Cotoni, Cotoni no me gusta la verdad No es por ser racista pero es su evolución Creo que a él sí le dieron el tipo ahora ¿no? En la primera generación Creo que a él sí le dieron el tipo ahora ¿no? Surkid Fíjense en qué surkid se me gusta Lo malo es que su evolución pierde el tipo agua Me gusta mucho esa combinación de bicho de agua Que conste que fui amable Ca Supreza Y le dieron el tipo de agua Debe la tierra Y el tipo de agua Un volumen Emblaje de entonces No podemos encontrar Esclareces Por residuos Pero En la segunda Sol 54 puntos de experiencia que pobre Skiri, no me gusta Skiri Que hablando de Skiri ya me acordé del muchacho ese que les digo que hace trampa en los juegos Osea que siempre le salen legendarios en las primeras rutas Lo poco que he hablado con el, osea no es que yo lo tenga agregado Pero lo poco que he visto en el grupo donde comenta que le gusta mucho Skiri No se si es algún tipo de pokefilia pero Osea no ha dicho nada así raro pero pues eso me hace extraño Osea Skiri no es un pokemon gato que ustedes digan uy que bonito Que un pozo que te gusta Ah ya veo, aqui, me confundo Ok vamos a hacerle piquetes venenosos Ahi esta, ya esta descontento Yo dije estoy buscando algo y no me acuerdo que era No, ya tengo uno, gracias El mio esta mas bonito, gracias Otro bot Otro bot Tortui, no me gusta Tortui Antes de ya que vuelva a hacer era feo, porque literalmente era un sapo Pero voy a Tortui y su línea de evolución evolutiva y es el que menos me gusta Mi nombre es un Eden Vamos a ir a Tortui Me da la contraña, aa esta bien. Nivel 13 Ah, es que es macho Yo pensé que era embrijo Oh, funcionó Ok Voy a mandar al caícer Porque no quiero que vuelva a usar atracción No, ahorita les voy a decir por qué estoy guardando las pociones Ahorita van a ver por qué Yo tengo traumas con este juego Vamos con la enfermera Joy Además sirve para rellenar La verdad es que en sí este iba a ser el capítulo más corto Porque nada más iba a ser entrenar un poco a Persephone y luchar contra Gary Si lo estoy alargando Es porque quiero enseñarles algo De hecho creo que me va a servir dejarlos en el suspenso Porque la verdad no tengo muchos suscriptores Y los pocos que me ven Porque la verdad yo sé que casi nadie mira mis videos Pero para que mínimo se queden enganchados con algo Que de hecho me sorprende porque mis videos musicales Que he hecho así montajes de MV Son más vistos que los de videojuegos Así que pues Igual no es que mi canal sea dedicado a videojuegos Pero se me hace raro Bastante raro Y hasta eso Hay un video que tiene más visitas El de Alois Transit Pero pues De eso vamos a hablar después Bosque verde No hay un videojuegos Genial, no me equivoco de mando. Ahí está. Va, para el C2, eso en serio. Desarrollo. Poción. Muy bien, vamos a ir dejando hasta aquí. Porque este misterioso hombre que ven aquí, vestido de negro como habla aquí. No sé cómo se llama, creo que Shadow, no sé qué onda, pero es como un entrenador misterioso. Como que no es malo ni bueno, pero lo vamos a ir encontrando alrededor de la ruta. Pero no lo vamos a retar ahora. Va a ser nuestro gancho para que sigan esta historia. Así que si quieren más videos como este, sigan viendo la serie. Apoyen al canal, denle like, visiten, suscribanse y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.